Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre contenedores rosas y por ello nos vamos a Ubrique. Hoy Ubrique estábamos presentando afortunadamente la campaña de recicla vidrio por ella. Es una campaña de covidrio que al fin ya mi concejala, bueno la concejala de Ubrique, nos informaba de que había seguido atendida a la petición de este ayuntamiento para incorporarnos a esa acción anual que tiene esta empresa, que como sabéis es sin ánimo de lucro y que gestiona los residuos de vidrio a nivel nacional y que todos los años va dotando a distintos municipios de estos contenedores de color rosa que se unen no solo al respeto y al compromiso ambiental, sino también al compromiso social de lucha contra el cáncer de mama. Entonces, para nosotros este ayuntamiento ha estado solicitando la incorporación del mismo a esta campaña y este año afortunadamente, como digo, pues se nos daba la gran noticia de que a partir de ahora Ubrique tendrá dos contenedores que podrán venir específicamente a dirigir esos recursos para la investigación contra el cáncer de mama que se deriva a lo que es la fundación de Sandra Ibarra, que es una fundación que se dedica a esta finalidad. Y entonces, pues Ubrique lo que hemos estado planteando, en el ayuntamiento, la concejala estuvo viendo con el servicio cuáles serían las ubicaciones más oportunas y creemos que aquí hay que buscar lo práctico, que facilitar a la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas que tengan un contenedor al paso, ¿no?, para dejar esos vidrios, pero también que se visibilizara esa lucha contra el cáncer y que también recuerde a las mujeres especialmente la importancia que tiene de la detención precoz y que estemos continuamente también intentando, ¿no?, de hacernos las pruebas necesarias para evitar males mayores. Entonces, hemos decidido que se va a ubicar uno aquí en la plaza del ayuntamiento a la entrada del conjunto histórico, nuestro bien de interés cultural y vamos a poner en principio uno en la zona del Mercadona para que nos entiendan y facilitar también esa tarea de concentración y de personas que puedan dejar allí esos vidrios. Decirles que seguramente también hemos estado valorando, pues en función de los datos que vayamos teniendo de vertidos de estos vidrios, si en algún momento los movemos de alguna zona a otra zona para facilitar, como estamos diciendo, la colaboración al final masiva del pueblo de Ubrique. Creo que desde el ayuntamiento tenemos que hacer hincapié en lo que es el compromiso de nuestro municipio, de nuestra gente con respecto a la separación en origen y también al reciclado y que los datos del 2019 decían que en Ubrique, pues habíamos aportado para reciclaje de vidrio 249 toneladas, que supone una media por ubriqueño y ubriqueña de unos 15-18 kilos al año y que son datos como bien refrenda nuestra empresa Mancomunada Básica, que es la que gestiona este servicio que siempre pone a Ubrique como ejemplo de los datos en el reciclaje. Así que desde Ubrique, desde la Sierra de Cádiz y también la empresa básica, es una gran noticia que esperemos pues que aporte, como estamos diciendo, ese granito de arena de los ubriqueños y ubriqueñas para la investigación del cáncer. Recordar la otra parte, la otra parte es la detención preco, como estábamos diciendo, y aprovechamos también en el día de hoy, con vista a la conmemoración del Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mama, que es el próximo 19 de octubre, el Servicio Andaluz de Salud vuelve a tener en Ubrique pues su autobús para la detención, la realización de la mamografía y que estará en nuestro municipio del 20 de octubre hasta 2 de diciembre para realizar toda esta campaña preventiva entre las mujeres ubriqueñas que ya irán siendo citadas. Esta vez, además, lo vamos a tener en vez de las inmediaciones del Centro de Salud, en el Francisco Fatou, como lo hacíamos normalmente este año, por otras cuestiones también organizativas, lo vamos a tener en el pabellón. Así que, desde Ubrique, nuestro aliento, nuestra energía a todas las mujeres que padecen el cáncer de mama, nuestro ánimo también para aquellas personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, y especialmente el cáncer, y hoy también agradecemos que la Asociación Ubriqueña de Ubrique Dame Tu Mano haya estado con nosotros en esta conmemoración de cara al día 19, y también felicitando de que Ubrique vaya también a sonar entre las botellas y entre los distintos elementos de vidrio para aportar ese granito a la investigación. Y nada más. Y este pasado fin de semana, las redes sociales nos dejaron varias fotografías y vídeos impactantes de cómo había llegado multitud de turistas a la localidad busqueña. Por este motivo, su alcaldesa ha dado la cara y ha hablado sobre este turismo masivo. Bueno, pues como todos han visto ya, este fin de semana, sobre todo el domingo, pues se produjo una llegada inesperada de visitantes a nuestro municipio, a toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Una llegada de visitantes que ciertamente no nos esperábamos. Sabíamos que durante este puente habría probablemente muchos visitantes, porque, bueno, es una tónica que se viene dando a lo largo de todo el verano. A lo largo de todo este verano, pues hemos ido comprobando cómo han sido muchos los visitantes que han elegido la Sierra de Cádiz como su espacio para las vacaciones. Y bueno, pues como digo, sabíamos que se podía volver a dar esta llegada de visitantes. Lo que no nos esperábamos era la gran llegada que tuvimos y las grandes colas que se produjeron, las aglomeraciones que se dieron en los accesos al pueblo y al sendero del río Más Aceite. Esto provocó que, pues que en cierto momento estos accesos se tuvieran que cortar, pues para evitar algún problema y para conseguir que se descongestionara. Pero bueno, fue posible gracias a la colaboración entre policía local, guardia civil y agentes de medio ambiente. La verdad es que trabajaron muy bien y muy rápido. Yo quisiera agradecerle la enorme labor que hicieron este domingo, que fue clave para que todo se desarrollara en cierta normalidad dentro de todo aquello que ocurrió. Y el Partido de Ciudadanos ha hablado sobre Airbus. Desde Ciudadanos llevamos años trabajando y solicitando que exista un pacto nacional por la industria. Ya en anteriores legislaturas lo hemos solicitado y volvemos a hacerlo en esta legislatura. Nuestra industria necesita ese plan nacional por la industria, un pacto nacional por la industria que apueste por ayudar a este sector que lo necesita y un sector estratégico para nuestro país. Estamos muy preocupados por las circunstancias que están viviendo en estos momentos el sector y sobre todo agravadas por la crisis sanitaria y la crisis económica del COVID-19. Por supuesto, tenemos que poner especial atención a las plantas de Airbus que están situadas en Cádiz y en Sevilla, en Andalucía, porque creemos que parte de la solución está en esos fondos de recuperación que llegan de la Unión Europea. Esos 140.000 millones que creemos que todavía no se ha especificado lo suficiente, qué parte de esos fondos van a llegar hacia la industria que tanto lo necesita. Necesita parte de esos fondos y por eso solicitamos al Gobierno que sea claro y que diga qué parte de esos fondos llegarán hasta la industria, de qué manera y qué será lo que incentivará. Porque necesitamos que nuestra industria sea competitiva y que nuestra industria tenga unos pilares donde apoyarse en estos momentos de crisis. Y el alcalde de Bornos vuelve a hablar sobre COVID. Informar sobre los resultados de los test que se hicieron el viernes, este cribado masivo que se hizo el viernes. En concreto, se han realizado 253 test. Fueron 253 vecinos de Bornos, dos de Bornos, los que finalmente pudieron hacerse test. Una cifra bastante elevada debido a que la viernes iría laborable, con lo cual es muy significativo. Y hay que destacar que de esas 253 personas, ninguna persona ha dado positivo. Repito, de esas 253 personas que el viernes participaron en el cribado masivo, ninguna persona ha dado positivo. Todos los test han salido negativos, con lo cual es una excelente noticia. Es una noticia muy buena y hace que nos quedemos un poco más tranquilos. Pero, dicho esto, he estado hablando con la delegada territorial de salud y ambos coincidimos. No podemos caer en triunfalismo, no podemos caer en una falsa sensación de seguridad, en una falsa seguridad, y tenemos que seguir extremando las medidas. Tenemos que seguir extremando las precauciones, tenemos que seguir con todas las recomendaciones sanitarias que nos dicen las autoridades sanitarias. Ahora no podemos confiarnos, no podemos relajarnos, no podemos estar como si no hubiera pasado nada. Al contrario, tenemos que seguir extremando las precauciones para que podamos combatir a este virus, ya que este virus sigue así. Así que muy satisfecho por los resultados. Me alegro de corazón a todas las personas que han dado negativo, a las personas que todavía están diagnosticadas por COVID-19, mandarle todo el apoyo del mundo y decirle que estamos aquí para lo que necesiten. Y a los demás, por favor, sigamos extremando las precauciones. Vamos a seguir en la línea en la que estamos trabajando. Y cuídense. Buenas tardes. Y la Delegación de Deportes de Arcos de la Frontera se ha propuesto ofrecer una gran oferta acuática de deportes en su lago. Continúan las actividades gratuitas en el embalse de Arcos de la Frontera. La Delegación Municipal de Deportes va a poner en marcha la quedada Nado en Aguas Abiertas y la salida grupal al lago en Piraguas. Actividades gratuitas, como decimos, en el embalse. El Nado en Aguas Abiertas se va a llevar a cabo el miércoles 14 de octubre, en horario de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Y viernes 16 de octubre, en horario de 11 de la mañana a 12 también de la tarde. Grupos con un máximo de 10 personas solamente. Una actividad para usuarios con material de nado registrado en el lago. La salida grupal al lago en Piraguas se va a llevar a cabo el jueves 15 de octubre, en horario de 5 a 6 de la tarde, y el jueves 15 de octubre, en horario de 5 a 6, y el sábado 17, de 11 a 12 de la tarde. Los grupos también tendrán un máximo de 10 personas. Los menores de 12 años deberán ir acompañados siempre de un adulto. Para participar hay que reservar en el Centro Municipal de Deportes Náuticos, llamando en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y tras esta información pasamos ahora, como saben, a ver el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles el aire frío en altura toma importancia. Lo vemos aquí, cómo se acerca el aire frío en altura desde el norte y se va a situar sobre Cataluña y también sobre el archipiélago Balear y poco a poco se irá retirando hacia la península itálica de cara a los próximos días. ¿Por qué es importante el aire frío en altura? Pues porque sumado a las bajas presiones que tenemos sobre Cataluña y también sobre el archipiélago Balear, nos va a dejar chubascos de carácter tormentoso durante este miércoles en esos puntos y también tenemos que destacar que se impone el flujo del viento del norte, lo que nos dejará precipitaciones localmente persistentes en el Cantábrico, en el resto situación anticiclónica. Vemos entonces el miércoles por la mañana como tenemos lluvias en Galicia, el Cantábrico, puntos de los Pirineos y también en todo el extremo este peninsular y el archipiélago Balear, como decíamos, chubascos tormentosos en el archipiélago Balear y también en Cataluña, que pueden ser localmente fuertes con acumulados de más de 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. También precipitaciones, como decíamos, localmente persistentes, sobre todo en el Cantábrico más oriental, con acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Tenemos que destacarles también descenso de la cota de nieve en puntos de los Pirineos y se situará en los 1.000 metros este miércoles, aunque por encima de los 1.300 podemos llegar a tener acumulados de más de 15 centímetros de nieve en 24 horas. Algún copo de nieve también veremos en puntos de la Ibérica Norte y en zonas de la Cantábrica, entre cotas que se sitúan entre los 1.200 a 1.600 metros, en el resto ambiente algo más soleado y por la tarde se mantendrá prácticamente la misma situación. En la región conservaremos esa inestabilidad en el norte peninsular y también en el archipiélago balear. Veremos cómo en el resto tendremos ambiente algo más soleado y se impone el viento de poniente en puntos del Mar de Alborán que nos dejará fenómenos costeros con olas que pueden superar los 3 metros. Atentos también este miércoles a las temperaturas. Estamos porque esperamos un descenso importante en prácticamente todo el país, salvo en las costas mediterráneas andaluzas y también en puntos de Galicia. Descenso de esas temperaturas también en ambos archipiélagos, tanto en el Balear como en el archipiélago canario. Lo vemos precisamente en valores, aparte de que bajan las máximas, también lo hacen las mínimas, no es un descenso tan importante, pero sí tenemos frío en la meseta norte con ese grado de Soria a primeras horas, también frío en Teruel con 4 grados y vemos cómo las máximas prácticamente no tocan los 20 grados en la mayoría de capitales de provincia, salvo en puntos del sur donde tenemos ambiente algo más cálido, incluso con máximas que superan los 25 grados, como es el caso de Sevilla, también en Murcia superan los 26, decíamos que bajaban en el archipiélago Balear con 19 grados en Palma, también bajaban en Canarias o bajan en Canarias con esos 28 grados de Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido todo, recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es. Y tras esto nos despedimos hasta mañana. Que pasen muy buena noche y gracias por acompañarnos un día más. ¡Suscríbete al canal!